Yo, tengo Calderón, un man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi pato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga del liga Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera Calderón, mamá Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijos de listo fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el Nero Zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era Tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes con me lo han dao Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Uno por profesión, otro polvo chinchero Dale a la sin hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Me trataste, me superaste, pero te olvidaste Que papahupa están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle, callejón, el bandido Calderón En los juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes con me lo han dao Echo, echo, the lab, the lab, los bandoleros Dejo callero Y con mi tato activao Ustedes con me lo han dao Echo, echo, the lab, los bandoleros Tejo callero Dísel, porle pila a esto Don Omar y Tejo callero Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo, echo ¡Suscríbete!